Muchas gracias Alejandro, ahí me ven, ¿me escuchan bien? Se escucha y perfecto, todo bien. Genial, bueno voy a compartir entonces la presentación. Muy bien, ahí ven bien, ¿se ve bien? Bueno, comienzo. Gracias, mi nombre es Janina Pensky, trabajo como líder de servicio de registro del ACNI, y voy a contarles un poco sobre cómo solicitar IPv6. Venimos hablando un montón de IPv6, datos súper interesantes, y bueno, ahora la práctica, cómo solicitar IPv6 en la ACNI. Bueno, un poquito de la historia de Internet. Sabemos que en 1983 nace Internet con las direcciones IPv4. Las direcciones IPv4 tienen, como bien saben, 32 bits. En ese momento contábamos con 4.000 millones de direcciones IP públicas únicas, que nos parecía que era un montón, ya que la mayoría de usuarios tenían como mucho un solo dispositivo. Y bueno, eso fue creciendo, como ya sabemos, y en un momento detectaron que se iban a votar. En 1998, de origen al protocolo IPv6, y varias organizaciones que podían prever que se iban a acabar las direcciones IPv4, empezaron a hacer un trabajo de despliegue, de promover el desarrollo del despliegue de IPv6. Lo que podemos ver es, en el 2014, la ACNI participó de un tour para promover el desarrollo, y bueno, también ISO y varias organizaciones han hecho muchos esfuerzos para promover este despliegue. IPv6 cuenta con ese número gigante que vemos acá abajo de direcciones públicas, que son 340, 6 billones de direcciones, entendemos que esto sí debería durar bastante. Cambia bastante la forma en que estamos acostumbrados a configurar las IPs. En IPv4 configuramos a una IP para un determinado servicio, por ejemplo, o un dispositivo, acá en general configuramos a bloques, barra 48, barra 56, depende del tipo de servicio. Y bueno, desde su creación venimos trabajando para promover su despliegue, pero lo curioso es que en verdad Internet, si hacemos cuentas, seguimos trabajando en el despliegue, pero vivió 15 años Internet sin IPv6 y 23 con IPv6. Si bien nos parece que es algo nuevo, en verdad es mucho más tiempo que convivimos con Internet y IPv6 que sin. Bueno, ahora sí, cómo solicitar IPv6, algunos datos de interés a los ISPs, la asignación mínima por defecto que da el ACNIC es un barra 32, y los requisitos que pedimos es estar legalmente establecido en la región. También vamos a pedir un plan, más que nada que nos expliquen para qué van a usar esas direcciones IPv6, con un plan detallado, por dónde lo van a anunciar, a qué clientes le van a dar servicio. Eso es lo que les vamos a pedir. Y bueno, para los usuarios finales, la asignación mínima que hacemos por defecto es prefijos barra 48. En ambos casos, si la organización necesita más de eso, puede solicitarlo, y simplemente lo que le pedimos es también nuevamente justificar para qué lo va a usar, y si justifica y todo, se lo estaríamos asignando. Acá también se pide estar legalmente establecido en la región, decir por qué ASN se va a anunciar, y lo que decía antes de explicar un poco la topología de red, la descripción detallada del uso, y bueno. Ahora sí, ¿cómo pedirlo? Tienen que ingresar a milacnic.lacnic.net, ahí ingresan su usuario y su contraseña, si no tienen usuario, vienen acá a crear cuenta nueva, y completan el formulario con los datos básicos, y ahí entran. Ahí se les va a aparecer una pantalla como esta, en la cual van a tener que ir a organizaciones no asociadas, crean una organización si es que no la tienen, si ya la tienen, les va a aparecer acá abajo, yo acá creé una cualquiera, y acá vienen a solicitar IP, o ASN, en este caso va a ser IP, y acá si ven, aparece, necesita direcciones IPv6, acá vienen a completar solicitud, ahí les aparece un cartel, para explicar que estamos en la fase 3, de agotamiento IPv4, y en esta fase, en el caso de que se pide IPv4, entrarían en una lista de espera, para IPv6 no es así, bueno, acá van a venir a esta parte, que es para solicitar recursos, acá se les indica, como les decía antes, que si van a pedir la bloques barra 32, o si quieren marcar la barra 48, entonces acá en esta ruedita, van marcando cuántos son los que quieren pedir, ya pueden pedir también si quieren de IPv4 o de ASN, y bueno, acá tienen que seleccionar, si su organización entraría como usuario final, o como ISP, según el caso. Ahí les va a llevar a esta pantalla, a la cual lo que tienen que hacer es explicar, detallar cuál va a ser su plan de uso, la autorización que le van a dar a esos prefijos, y después en la información complementaria, tienen que especificar cuáles son sus proveedores de internet, si tiene direcciones IP asignadas por su proveedor, también comentarlo acá, y bueno, cualquier información que les parezca que puede ayudar a su solicitud, también ponerlo acá, y también si tiene algún archivo que sirva, también lo pueden adjuntar aquí. Ahí les va a aparecer una notificación, que la solicitud fue recibida correctamente, y les va a llegar un correo, a su casilla de correo, de esta forma, avisándoles que recibimos su solicitud, con los datos del formulario, y que un analista va a entrar en contacto con usted pronto. Eso sería bastante rápido, cómo solicitar IP es bastante fácil, cualquier cosa, también les voy a dejar después un correo de consultas, si tienen alguna duda. Después no quería dejar de compartirles algunas estadísticas, desde el ACMIC, sobre IPv6, cómo ha sido la evolución, de las asignaciones de IPv6 del ACMIC, en los últimos, en varios años anteriores, como ven, vemos un comportamiento creciente, con respecto a las asignaciones, el año pasado, que es el último dato que tenemos de un año completo, llegamos a las casi 1800 asignaciones de IPv6, y bueno, acá todavía venimos de a poquito. Acá podemos ver, de los prefijos que fueron asignados, qué porcentaje están siendo anunciados, y bueno, vemos que Brasil, por ahora es el que tiene más prefijos anunciados, de los que fueron asignados, pasa del 60%. Algunos reportes también de membresía sobre IPv6, bueno, vemos que separado por el ACMIC, y cada uno de los NIRS, los datos, en el ACMIC, podemos ver que tenemos, 94%, que serían 2.767 organizaciones que tienen IPv6, y solamente 171 que no, o sea, el 94% tiene IPv6, en Brasil, el 97%, que corresponde a estos 8.355, tiene IPv6, y en México, 298 organizaciones tienen IPv6, que corresponde al 78%. Así que bueno, la mayoría, todos tienen IPv6, pero bueno, en verdad, las políticas del ACMIC, determinan que cuando se asigna IPv4, también debe solicitar IPv6. Por eso también es interesante ver, más allá de cuántas organizaciones, tienen asignado IPv6, este tipo de datos, además de tener, cuántos los están anunciando. Bueno, así como resumen, en el 96% de organizaciones, o sea, en todo el ACMIC, cuenta con IPv6, y el 1.74 tiene IPv6 only. Algunas mediciones de despliegue de IPv6, que vi que en otras presentaciones, también ya se estuvo viendo. Estas serían mediciones más bien públicas, que se pueden ver desde el lado del proveedor de contenido, se pueden ver desde el proveedor de acceso, o sea, del ISP, o también desde un observador externo. Hay distintas metodologías para ver cada uno, o sea, desde el lado del proveedor de contenido, en general los publican, ahora vamos a ver algunos, como Google, ACMIC, desde el lado del proveedor de acceso, también deberían publicarlos, que digo, en algunos casos se hacen, algunos no. Y en el caso del observador externo, también hay distintas metodologías, para poder tomar datos, pero son específicos. Se hace a través del procesamiento de logs, o sea, cuánto tráfico entra en IPv4, y cuánto el tráfico en IPv6. Entonces, bueno, vemos así algunas de Google, vemos que ha ido creciendo bastante, alcanzando, pasando el 35%, ya en el último mes. Acá podemos ver también, cómo se reparte también el despliegue, en cada uno de los países. Vemos que Brasil, es uno de los que, vamos a ver mejor, dentro de nuestra región, Brasil es uno de los que, más alcanzado el despliegue, y México también, se destacan. Acá se ve mejor, tenemos México, que alcanza el 43%, Uruguay y Brasil, también. De respecto a mediciones de acceso, tenemos datos, por ejemplo, de Antel, que es una organización, un ISP en Uruguay, y bueno, nos decían que, la proporción de usuarios de IPv6 fijas, es de un 40%, y de respecto, como dato nuevo, algo, que antes no pasaba tanto, si en IPv6 móvil, es aproximadamente, un 64%, que eso ha crecido. Y respecto al tráfico, un 25%, aproximado, de IPv6, tienen que, va hacia los clientes. Algunos comentarios relevantes, dentro de nuestra región, lideran Brasil, Uruguay, sería la parte de, o sea, bueno, ya dije, de nuestra región, seguido por Ecuador, Perú, y después también está Paraguay, Argentina, serían, los que lideran, el ranking de, de IPv6, Colombia, también ha crecido muchísimo, ellos implementaron, desde gobierno, tienen un, un decreto, de implementación, de IPv6, por eso, varias organizaciones, han tenido que, que desplegarlo, también, en América Central, y México, creció bastante, también, y en el Caribe, todavía, le cuesta un poco más, el despliegue, pero, Trinidad y Tobago, es uno de los países, que, que se empieza a ver, el despliegue de IPv6, así como, República Dominicana. Bueno, ¿cómo seguir con IPv6? Una vez que sabemos que, que, que tienen la idea, en su organización, de desplegarlo, bueno, tenemos cursos, desde el ACNI, pueden contar con nosotros, para hacernos cualquier consulta, y también, les queríamos recomendar, los campus, que, los cursos del campus, que tenemos, en LACNIC, estos son todos los cursos, es campus.lacnic.net, pero, en particular, tenemos uno de IPv6 básico, y uno de IPv6 avanzado, en el cual, pueden adquirir, bastante conocimiento, tanto básico, en primera instancia, como avanzada, y en el avanzado, también hay partes prácticas, que, que son de gran interés. Y están bastante bien, puntuados, que recibimos feedback, de los alumnos, así que, se los recomiendo. Bueno, eso sería todo, y, bueno, dejo espacio, para preguntas. Hola, Yanina, muchas gracias, por, la presentación, vamos a, esperar unos 30 segundos, para, por favor, realicen sus preguntas, en el campo de Q&A, que tienen en el Zoom, de preguntas, y respuestas. Quizás, todo estuvo muy claro, Yanina, y no. Ojalá que así sea, o nada claro, o todo claro. Pero bueno, voy a dejar en el chat, también, un correo, por si, quieren hacer alguna consulta, más adelante, no quieren hacerla por este medio, quieren hacerla después, les dejo un correo de contacto. Vale. ¡Gracias!